Las remesas familiares se han desacelerado en los últimos meses, a pesar que se tiene previsto recibir por lo menos 9 mil millones de dólares desde el exterior durante el 2018, según las estimaciones del Banco de Guatemala. Una de las preguntas efectivamente era la desaceleración en las remesas familiares, que anda alrededor del 10.7% al 19 de julio. Esto no ha sido sorpresa, es algo que habíamos anticipado. Luego del crecimiento casi 14% que tuvo los tres años previos, nosotros habíamos visto que este año la posibilidad de que se iban a desacelerar, aunque no es algo alarmante. De todas maneras estamos hablando que vamos a recibir más de 9 mil millones de dólares al finalizar el presente año. Así que sí hay una desaceleración, pero continuará siendo importante.